El gran estreno de la serie, no te puedes esconder que está espectacular. Así es, y en este día tan especial le damos la más cordial bienvenida a la gran actriz. Ella es Blanca Soto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sin duda, hoy te esperábamos y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, pero es un día especial también porque estamos honrando a un gran hombre, al príncipe de la canción. ¿Algún recuerdo que tengas de él? Bueno, mi más sentido, pésame a toda la familia. Pues yo te puedo decir que yo no lo conocí, pero prácticamente como si lo hubiera hecho porque mi familia, mi madre lo escuchaba desde que yo era niña. Entonces creo que es algo que creció en la casa, en todas las familias, sobre todo en las familias mexicanas en este caso. Yo lo viví, lo escuché y pues que mi más sentido, pésame a su familia. Es un día muy triste, sí, sí. Ha sido muy difícil y muy duro. Yo creo que para todos enterarnos de la noticia, nos parece que de todos modos era un hombre joven y que tenía todavía como mucho camino por delante y nos hubiese gustado que viviera un poco más. Un grande, un grande, un ícono. Pero bueno, sin duda, el show debe de continuar. Y hoy es un día muy especial también para ti, Blanca, porque es el gran estrés de No te puedes esconder. Por supuesto, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un poco de la serie, de ver ese primer capítulo, nos dejó atrapadísimos. Tú interpretas a Mónica. Ella es una mujer que en algún momento estuvo casada y que tiene una hija y que tiene que enfrentar como un tema difícil, salir adelante y enfrentarse a un nuevo mundo. Y de ahí pasan un montón de cosas. ¿Cómo describirías tu personaje? ¿Cómo describirías cómo se reinventa Mónica? Claro, yo creo que Mónica yo la describo como una mujer resiliente, totalmente un ave fénix, ¿no? Que resurge siempre y cuantas veces cae se vuelve a levantar, ¿no? Es una mujer ordinaria que llega a hacer cosas extraordinarias por su hija, por su familia, por las circunstancias. Entonces, ella se casó muy joven, tuvo su hija joven, pero a pesar del divorcio y todo lo que le pasó, terminó una carrera, se recibió para poder seguir adelante, para poderle dar a su hija un buen futuro. Una vez más, todo se le complica. El marido es como un círculo vicioso, el ex marido que regresa y siempre violencia doméstica, tanto mental como física, emocional. Entonces, ella escapa con su hija, se van a Madrid y tres años después es que comienza toda la historia realmente porque tratan de escapar de un pasado que no las deja escapar. Entonces, las verdades ocultas salen a reducir. Bueno, una producción tremenda que hemos palpado en este primer episodio que pudimos ver. Son 10 episodios que podremos vivir, pero lo que nos encanta es que no solamente eres la protagonista, la actriz, sino también en esta ocasión eres productor ejecutiva. Esto es algo que tú querías hacer desde hace mucho tiempo. Platícanos. Sí, estoy muy contenta porque es como yo comencé mi carrera, de hecho, produciendo, porque siempre digo que tengo esta timidez que a veces no me la creen, pero empecé detrás de las cámaras y ahora, pues nada, como saben, llevo una carrera frente a la cámara. Me retiré tres años, que estuve, de hecho, produciendo, estoy con otro tipo de producciones, terminé mi carrera en Fine Arts and Photography, entonces estoy como muy concentrada en detrás de la cámara. Me habla Telemundo, me dicen, oye, ¿te gustaría que hagamos algo? Sería padre que estuviéramos produciendo juntos y que estuvieras tú también como actriz. Leí el guión, vi el elenco, Telemundo, que llevamos un rato que queríamos trabajar después de nuestro último trabajo juntos y dije, claro, no voy a pensarlo dos veces. Entonces, súper contenta. El nivel de la producción me pareció increíble. Y el elenco. El elenco maravilloso. Bueno, es que toda la fotografía es lindísima dentro de todo el misterio que envuelve a la serie. Oye, ¿cómo fue para ti ir a España a trabajar, a producir? Literalmente, yo creo que te vas a quedar en España. Bueno, esperamos también les guste mucho a los españoles por allá. Sabemos que aquí a todo nuestro público le va a encantar porque se hizo con mucho cariño. Fue muy divertido. Fue una experiencia extraordinaria porque éramos dos extranjeras, Samantha Siqueiros, mi hija, mi hija real. Que la tuvimos aquí la semana pasada y también Iván Sánchez, por supuesto. Sí, no, de hecho me dijo, ya salí del programa de Un Nuevo Día, ya me voy yo. Tápate, mija, ¿eh? No te vayas a arrastrar el avión, cuídate. Oye, pero hubo unas escenas blancas que me dicen que intensas, que hasta moretones te salieron. Ah, sí. ¿Tienen por ahí algo? No, 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 no. Dicen que volé. Como que hubo una caída literal. No, no hubo muchas. ¿Ah, sí? Fue un tremendo, tremendo golpe. Oye, era maquillaje. Ah, no, 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 no. No, no es cierto. No, es que de repente hay muchas escenas de acción y no es que haya sido así de fuerte. Lo que pasa es que yo me hago conocidos monotones con cualquier cosa. Ah, sí, yo también soy igual por la circulación, dicen que. Y de repente, es que no les puedo contar cuándo fue, pero se dan cuenta cuándo fue la caída. En cuanto vean la escena, sí, claro. Ahí fue que... En este primer capítulo, para nosotros que sí la vimos. Claro, sí. Mira, nosotros estamos fascinados con ver esta serie y tenemos un mensaje para ti de gente que también te admira, te quiere y quiere enviarte este mensaje especial. Ok. Quiero decirte que me encantó conocerte, me encantó trabajar contigo, que eres una persona maravillosa, que me sorprendiste mucho desde todo punto de vista, como persona, como profesional, tienes un corazón enorme. Blanca, que ha sido un placer trabajar contigo y mucho mayor placer conocerte. Francamente, querida. Entiendo por ti. Adiós, pongo por testigo, que nunca más volveré a marcar actin delante de ti para no contaminar tu interpretación. Eres mi actriz latina favorita. ¡Felicidades! Sabes que el último día de rodaje terminé la escena sola y estaba súper, dije, no puede ser, tanto tiempo conviviendo y me voy a quedar sola en una escena y yo me llamaba por teléfono. Y al final todos llegaron todos los actores, estuvo Eduardo, Maribel, Iván, bueno, todo el elenco, Bárbara, los directores, me hicieron una fiesta mexicana y me hicieron un video que es como de cinco minutos, que me tenían lágrimas. Me sentaron todos así en una fiesta y todos alrededor y yo viendo el video era como una, entre risas y lágrimas y fue una belleza. Me trataron increíble, yo venía de México de estar apapachada por mi gente. Entonces yo dije, España, algo diferente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todavía estaba arriba del avión antes de venirme y estábamos en lágrimas. Todavía no te vayas. Luego no lo compartes aquí, por favor. Sí, sí, sí. Y hacemos una versión chiquita. Pero bueno, tú te quedas con nosotros y no olviden que esta noche no se pueden perder, no te puedes esconder a las 10 de la noche. No lo ves por la noche. Solo por Telemundo, porque si no lo ves por Telemundo, no lo ves. Está increíble, de verdad, te la recomendamos muchísimo. Gracias, Blanca, por estar con nosotros y por hacer esta serie tan espectacular. Quédate, por favor.